Xochitl Gálvez estuvo en Chiapas y destapó a seis personas como aspirantes para gobernar el Estado, por el frente que integran el PAN, el PRI y el PRD. Pues mira, tenemos tres mujeres, tenemos a Olga, a Rita, a Adela, ustedes la conocen, a hombres tenemos a Willy, a Diego, a Paco Rojas, que son los que han levantado la mano, y también hacemos un llamado, como en mi caso, que yo no estaba prevista en la candidatura o hacia la presidencia de la República, y simplemente fue una ciudadana que levantó la mano hace cuatro meses. Pues a ciudadanos chapanecos que levanten la mano, que no estén contentos con lo que está pasando en su Estado, en este frente amplio estamos abiertos a la sociedad civil. Las destapadas son la PRDista Olga Luz Espinosa, la PRIista Rita Balboa Cuesta, y la panista Adela Ramos, quien recientemente abandonó Morena. Asimismo, Willy Ochoa del PRI, Diego Valente Valera y Paco Rojas, quien dejó un movimiento ciudadano. La aspirante presidencial habló de Chiapas, de la preocupante situación de inseguridad. Porque está pasando todo, están violando mujeres, están desapareciendo niños, están violentando migrantes, y seguramente hoy Morena vendrá y ofrecerá lo mismo que ofreció hace seis años. Yo lo único que les digo es, a mí la estrategia de abrazos y no balazos, me parece que es una ocurrencia criminal que ha dejado a Chiapas totalmente indefensa. Y presumió que cuando fue funcionaria federal, como comisionada de pueblos indígenas, logró hacer trabajos en comunidades zapatistas, donde ahora no llegan apoyos de Andrés Manuel López Obrador. Yo pude trabajar con los zapatistas. Me dejaron electrificar, me dejaron construir el camino a la realidad. Si bien es cierto, yo nunca anduve presumiendo que entraba a los municipios donde estaba el zapatismo, al menos no tuvimos un freno por parte de ellos para el trabajo que hacía la comisión. Díganle ustedes una obra importante que esté haciendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Chiapas. Una. No la hay. Ahora que los zapatistas han vuelto a la escena con seis cartas publicadas por sus líderes Moisés y Marcos, donde visibilizan la penetración del crimen organizado en Chiapas, apuntó. Aquí el reto de nosotros va a ser convencer a los chiapanecos de que no se deben de conformar ante esta fatalidad, que sí es posible un gobierno distinto. Y eso es lo que yo pretendo encabezar y por eso voy a recorrer los municipios de Chiapas. Ya no era yo funcionaria federal cuando vine a hacer un albergue a Rayón con Miguel Bosé, porque eso habla de mi preocupación que siempre he tenido con Chiapas. No es una preocupación o una ocurrencia hoy. Yo les puedo asegurar que conozco mucho más Chiapas que la señora Chiapas, mucho más. Y los zapatistas tendrán mi respeto, mi reconocimiento siempre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.